Soy el Pastor Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel desde la ciudad de Cuautla, Morelos, en mi bello país, México, hacia todos los lugares que nos hacen favor de abrir sus puertas dentro y fuera de nuestras fronteras. Bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Me encantaría saber desde qué país, desde qué estado de nuestro México nos hacen favor de escucharnos. Y para la única forma en que puedo saberlo sería que tú me escribas, te tomes un tiempecito que no te va a llevar mucho, para que me escribas al correo oscarshp07.com y solo me digas, escucho sus devocionales desde, me va a dar mucho gusto, créamelo, me va a inspirar para continuar haciendo esta noble labor que nos permite el Señor hacer para todos ustedes. Nuestro tema, ¿Amas la vida? Salmo 90, verso 12, es la base bíblica. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo repito, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La manera en que vives determina cuánto amas la vida. La manera en que aprovechas al máximo el tiempo da evidencia de saber vivir la vida. El escritor Víctor Hugo dijo, Siendo tan corta la vida, la hacemos aún más corta al desperdiciar el tiempo con descuido. ¡Wow! Atendiendo a este pensamiento, deducimos que una manera de amar la vida es no desperdiciar el tiempo para vivirla. En realidad, todos estamos sentenciados a la muerte, sí, sin importar si partimos de esta milagrosa existencia en cinco minutos o en cinco años, o quizás en cincuenta, nuestro tiempo es breve y debe de ser vigilado y utilizado con gran amor y también con mucho cuidado. La vida es un regalo más preciado que el Altísimo nos ha dado para vivir en este mundo. Y si el tiempo de esta vida es demasiado corto, tenemos que evitar desperdiciarla y derrocharla en vicios, drogas, problemas, odios, rencores, maldiciones e iniquidades. La vida que Dios nos ha dado es con el fin de disfrutarla de manera sana, no malgastándola o ocupándola en cosas que no tienen que ver con ser agradables y honrar a Dios con ello. Debemos ser sabios entonces para poder vivir esta vida, esta existencia que el Eterno nos regala. La base bíblica de nuestro tema nos dice, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a ellos. Considero pues que el que ama la vida es aquel que sabe vivirla sabiamente, sí, bajo un temor reverente ante quien no las concede. A saber utilizarla en aquellas cosas que nos permitan sentirnos dichosos y que a la vez sean de bendición para otros que nos rodean. A entender que la vida misma se desarrolla en el presente en el que vives y no desperdiciarla en recuerdo o lamentos del pasado. Tampoco, tampoco está en los afanes o preocupaciones por el mañana, pues ni siquiera estás seguro de que llegarás a vivirlos. Enseñanos a contar nuestros días, es decir, a estar pendiente de nuestra propia vida, pues nadie puede cuidar de tu existencia de la mejor manera más que tú mismo. Nadie puede darle realza a tu vivir, sino solo tú. Nadie puede estar pendiente de tus días, sino tú que eres el que los cuenta. Nadie puede vivir por ti, pues se trata de tu propia vida. Nadie puede apreciar la belleza de los días por ti, pues eres tú el que los vives. Nadie puede darle valor a lo que realizas, pues eres tú el que proyecta tus acciones. Nadie puede amarte más que tú mismo, pues eres tú el dueño de tu cuerpo. Nadie puede impulsarte a hacer grandes cosas, pues la decisión de hacerlo está en ti. Disfruta la vida, vive feliz ahora que puedes. Sobreponte ante cualquier adversidad, quizás mañana ya no podrás. Termino diciéndote esto. La vida la tenemos prestada y habrá que rendir cuentas de ella ante Dios. Dios, sí, el día que muramos, tu vida y la mía deben de glorificar al Eterno, que es el que nos permite tenerla. Rinde tu vida a Cristo y encontrarás la mejor manera de vivir la vida aquí y también en la eternidad. Cuando estamos en obediencia a Dios, entonces nuestra existencia toma mayor realza y plenitud. Una vida en Cristo toma significado y propósito. Y cuando existe esto, entonces se encuentra la razón por la que vivir. Conclusiones Puedes vivir la vida de dos formas, lamentándote por lo que la vida no te dio o disfrutando lo que sí tienes. Lo realmente bueno es luchar con determinación, abrazar la vida y vivirla con determinación. Perder con clase y atreverse a ganar, porque el mundo pertenece a quienes se atreven a vivir, pues la vida vale demasiado como para ser insignificante. La vida es un regalo y por eso debemos celebrarla cada día. Podrá parecer cursi, pero debemos de disfrutar de cada instante como si no hubiera mañana. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una de ellas es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Reflexiona La vida es un regalo que debemos de apreciar. Aprovechemos el tiempo. ¿Valora la vida que te brinda el eterno Dios? La vida que nos ha tocado es única e intransferible. De nosotros depende vivirla con la intensidad que merece. ¿Sabes vivir la vida de una manera correcta y emocionante? La manera en que vives determina cuánto amas la vida. ¿Eres agradecido con Dios por la vida que te da? ¿Tu vida está rendida en obediencia a Él? Espero que sí. Y que este mensaje sea de utilidad a tu vida. ¿La amas? ¿Vives intensamente contando tus días de forma que la vives con sabiduría? ¿No estás derrochándola? ¿No la estás malgastando haciendo cosas indebidas? Lo peor, espero que tu vida no esté perjudicando la vida de otros. Dios, vamos, es tiempo de poder aprovechar y amar la vida. Amate a ti mismo para que puedas amar la vida de los demás. Amate a ti mismo pues finalmente tú eres el que vive la vida. Que de una u otra manera tarde o temprano tendrás que dar cuentas de ello. Te animo a que vivas a partir de hoy la mejor manera de vivir tu propia vida. Deseo lo mejor para ti. Y si Dios nos concede vida el día de mañana, espero volverte a encontrar para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Amén. 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 Amén.